Fue su última pirueta y todo fue captado en video. El camarógrafo Javier Chávez estaba a pocos metros de ahí. El helicóptero comenzó a dar vueltas y se pegó contra una parte de arena. Ese helicóptero nunca se pudo elevar, como hicieron los demás. Las hélices del aparato fueron lo primero que topó tierra. Posteriormente el fuselaje se fue destrozando poco a poco. En una de esas pasadas, el helicóptero corta a su izquierda, entiendo que para retirarse ya de la ceremonia, y se da el factor del accidente. Todo el mundo gritaba, había familiares de ahí, de los pilotos que estaban en ese helicóptero. Entonces gritaban, yo les enfoqué a la familia de este capitán, no sé el nombre, pero estaban los familiares ahí y lloraban. Y a mí también me taparon la cámara porque no querían que les grabemos a los familiares. La primera reacción de los militares fue impedir que se grabara el accidente. Mi reacción fue salir corriendo, y el militar me cogió y me alzó la cámara. Entonces yo seguía grabando los gritos de la gente, los estudiantes nunca rompieron sus escuadras, pasaban incluso los estudiantes desfilando, y el helicóptero ya estaba estrellado. Una de las imágenes que no pudieron captar fue como el piloto y el copiloto lograron escapar casi ilesos del interior del helicóptero. Veo que los dos pilotos salen con casco, con unos dos cascos blancos, y después les esconden, no sé qué pasó, pero desaparecieron los señores, después vi lo de la ambulancia que salió. Fue casi un milagro que el piloto lograra evitar caer sobre la tribuna llena de público. Y ellos evitan caer dentro de la ceremonia, porque imagínense, cayendo dentro de la ceremonia, probablemente los únicos que se salvaban hubieran sido ellos, hubiera habido alguna cantidad más importante de heridos o peor, fallecidos. Por suerte cayó en la arena, porque cuando nos facilitaron unas imágenes, vimos a qué distancia estaba el punto ese de arena y la pista donde aterrizan y esperan los aviones. Claro, y hubiese sido más terrible porque los pilotos no hubiesen sobrevivido a esa calle. Minutos antes del incidente se celebraba el Día de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. El desfile cívico-militar y la exhibición aérea deleitaban a cientos de invitados, hasta la tercera pasada de los helicópteros, cuando se desencadenó el pánico. En ese momento, les estoy contando como nueve de la mañana, había fácilmente unas doscientas personas. Recién la gente estaba llegando, no se acostumbraba antes a hacer las ceremonias a las ocho de la mañana, o no, ocho y media. La gran atracción eran estos helicópteros de fabricación hindú, una reciente compra del gobierno de Ecuador para reforzar el arsenal aéreo del país. Nadie se hubiera imaginado que uno de estos aparatos terminaría así. Comenzó entonces una serie de acusaciones a todo nivel, donde se cuestionaba la compra de los helicópteros. Incluso la Asamblea Nacional de Ecuador planteó iniciar un juicio político contra el ministro de la Defensa. Habrá que ver en qué información sustentan el juicio político. Yo creo haber respondido plenamente y a satisfacción. La principal acusación se basó en un posible incumplimiento del contrato por parte del fabricante, en lo referente a la calidad de los aparatos. Yo no creo entonces que se puede hablar de un ya, desde ya, de un incumplimiento del contrato. Juan Cortés, representante de la compañía hindú donde se fabrican los helicópteros, asegura que se cumplieron con las especificaciones requeridas por la Fuerza Aérea de Ecuador. Se hicieron todos los vuelos de prueba que disponían los manuales, se cumplieron con todos los parámetros dispuestos en las bases del concurso y en el contrato. Y le digo, modestia aparte, se superaron todas las expectativas que decía en el contrato. Luego de varios meses de investigaciones, la Junta Investigadora del Accidente Aéreo determinó que todo se debió a una falla humana al momento de maniobrar el helicóptero. Este accidente, dice la Junta Investigadora, se atribuye al factor humano. Se descartó prácticamente que la aeronave pueda tener alguna falla en cualquier sistema principal, en los motores, transmisión, rotor de cola. Sin embargo, las autoridades militares del Ecuador prohibieron que el piloto acusado de la mala maniobra se presente ante las cámaras de televisión o de su testimonio sobre un hecho que estuvo a punto de terminar en tragedia. ¡Gracias!